Recuerdo el tiempo cuando yo tenía a mi viejo El que conmigo siempre caminó al parejo Aquel que siempre yo miraba con orgullo Muy responsable y pendiente de lo suyo A la pobreza él jamás le tuvo miedo Acostumbrado a trabajar en lo que fuera Para llevarnos el pan de cada día A mis hermanos y a su fiel compañera Fue mi maestro en la escuela de la vida Del aprendiz, el cariño y el respeto Siempre caminen con la frente muy en alto Para que nadie los apunte con el dedo Pasaba el tiempo y su cabeza ya blanqueaba Y las arrugas asomaban en su rostro Pero ni así mi viejito se doblaba Ni se quejaba delante de nosotros Igual que el árbol da vida a sus retoños Igual que un león que cuida a sus cachorros Así mi viejo hasta el final se doblaba Con cuanto orgullo a mi viejito lo admiraba Que Dios lo tenga allá en su santa gloria Te lo pedimos tu cariño y con respeto Y que nos haga el favor mi virgencita Que también cuide a mi viejita allá en el cielo Que también cuide a mi viejito lo admiraba 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 Gracias.